Yo no sé cuánto dure lo nuestro Si es para siempre un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial Que no merece acabar Puede ser que en alguna otra parte Tengamos cada cual algo mejor Algunas cosas de más Más dudo que encontremos nuevamente este amor Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar Lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso, aunque el mundo entero En nosotros no crea Mientras exista nuestro amor Triunfará contra viento y marea Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar Lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso, aunque el mundo entero En nosotros no crea Mientras exista nuestro amor Triunfará contra viento y marea Sí, contra viento y marea Mientras exista nuestro amor Yo no quiero Yo no quería Enamorarme de ti Porque sabía Lo que pensabas de mí Pero me enamoré Pero me enamoré Como fue, no lo sé Pero me enamoré Como fue, no lo sé Comprendo bien Que no me quedas Pero no me quedas jamás Pero qué hacer Cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, culpable, culpable, mi corazón Comprengo bien, que no me quieras jamás Pero que hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable, culpa no tengo yo Culpable, culpable, mi corazón ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, y tú en mi mente y en mi alma Aún estás, la primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue, más blanco que la nieve El beso aquel, más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No te imaginas ¿Cómo me la estoy pasando? Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca 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 antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado Y yo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Cómo, cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Todo lo que estoy sintiendo, de estas cosas poco entiendo Pero sé, que ya no te olvidaré Escúchame unas palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma, siempre es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname, y toma esta flor aceptando un viernes En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marcho, lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Si es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname, y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Y un día marcho, lo descubrí Descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Amor, por favor di que sí Salvo, por favor di que sí Por favor di que sí Y ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito. Hoy resulté ser tan poquito entre tus hirientes palabras. Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía si me mentí o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo yeso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Y de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Pero con todo yeso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Y de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido. Oh, no. Oh, no. Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Por qué me engañaste Por qué me engañaste Más no quise saber Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que te quiero ver Por qué me engañaste Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Eres mi reino Y te quiero ver Y te quiero volver Desde hoy Te dejo de culpar De mis tristezas Termina aquí la historia De mis penas Y tantas lágrimas Y tantas lágrimas Desde hoy Pondré cuatro barreras A un recuerdo Y voy a comenzar Un mundo nuevo Pues cansado estoy De sufrir por ti Desde hoy Dejo de serte fiel Mi corazón Ha muerto Y a ese tonto Soñado Que un tiempo Fue bendigo De tu amor Desde hoy Prefiero ser amado Antes que amar No quiero ni me importa Tu amistad Pues nada Pues nada Significas Desde hoy Muchas gracias Que un tiempo Gracias por ver el video. 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 Después de vivir tan solo, en mí vuelve a despertar. Con una obsesión inmensa. No puedo negar que ahora la tormenta se acabó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pensé que corría el tiempo tanto así. Desde ese día quedé, preguntándome qué sería de tu vida. Si también encontraste el verdadero amor. No si guardas como yo en el alma escondida. Un mensaje de encontrarnos y darnos lo mejor. Te volví a acordar de ti, cuando vi a la pareja que tanto quisimos. Cuando juntos veíamos en aquel abril. Y a la vida les dio un hermoso par de niños. No pensé que corría el día. No pensé que corría el tiempo tanto así. No pensé que corría el tiempo tanto así. No pensé que corría el tiempo tanto así. Te denk que corría el tiempo tanto así. Ya no pensé que corría el tiempo tanto así. Que corría el tiempo tanto así. Como tú. Solo quiero olvidar, solo quiero borrar Tu cariño, como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Quiero olvidar que te conocí Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar, importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida ¿Qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo Hoy, como siempre, lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma la semilla escondida Donde nació el que ha triunfado Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Me da miedo perderte Grita mi corazón Me da miedo perderte No puse a darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofreción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Me pregunto por ti como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto, ¿dónde está? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sino en fin Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¡Gracias! 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 De tu amor ya nada quiero Te lo digo Con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Música Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez que te amaba Tu regreso es tan falso como fuiste una vez que te amaba Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Tu no me quisiste mas sabiendo que sin ti no se vivi Tu no me quisiste mas, solo dijiste adios y te marchaste Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo mas Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo mas Tu amor, regresa Te quiero Te quiero Como ha cambiado mi vida desde que tu no estas Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tu siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ya nada es igual Ahora, tal vez tu no me amas Y yo te amo cada vez mas Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo mas Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocarás bien en tu mano y un beso le pedirás Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, tarde o temprano Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si sientes el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí No causar tan solo lástima Pero si no entra un llanto pensarás Si no entra un llanto pensarás Si aciertas tú por fin serás feliz Cuando se rían más de ti O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima Y no causar tan solo lástima Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte, me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir, solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu amante. En la madrugada, yo me siento triste, y lloro por ti, pienso que él te abraza, y que dice, te amo, y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú, tú, tú me amas a mí, y es que tú, eres igual que yo, y es que tú, tienes miedo a decir, que por él, ya no sientes nada. Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo, quien te hace soñar. Y solo en mi cama, yo me siento triste, y lloro por ti, pienso que él te abraza, y te dice, te amo, y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú, tú, tú me amas a mí, y es que tú, tú eres igual que yo, y es que tú, tienes miedo a decir, que por él, ya no sientes nada. Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo, quien te hace soñar. ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo, quien te hace soñar. ¿Quién te hace soñar? Si así lo quieres, que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así. Y más que ahora, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Un dolor, me está causando mal. Este amor, tristeza y soledad. Decepción. 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 Y todo por amar. Decepción. Porque yo, que te quiero con toda mi alma. Sin tu amor, he perdido la calma, y no puedo evitar que un dolor, me esté haciendo llorar. Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava. Un dolor, un dolor, un dolor, que me mata. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad Amarga mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no esperas Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Corre que mi vida eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Amar Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar 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 Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Amar Amar Cuando siempre era yo Te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Amar 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si en vez de si no estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenezca, que arranca mi vida igual que tal o a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si es tan distrazo, tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma? Que grida y encuentra su alo vacío y dolor No, no, no ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneza Que arranca mi vida cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que está en mis plazos la pasión ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que no es nada Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Hoy mi amor Te he dejado en soledad Puedo de ser feliz Porque tú te vas Nada puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Y por eso te vas Piensa muy bien Sabes que siempre yo Te sigo fiel No mi amor No creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que siempre yo Es mi botín No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No mi amor Tú no creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piensa muy bien Sabes que siempre yo Te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? Nada más dime una cosa, tomando mi última rosa, ¿a dónde vas? Nada más dime qué te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero, me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? Un casquillo hecho de amor O algún rincón ¿Adónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir Un casquillo hecho de amor Un casquillo hecho de amor Puedes marcharte si quieres Al viento sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero que me des tu perdón Gracias por ver el video 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 Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Es verdad Pues mi cuerpo No olvidar Quiere 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 espalda y delante, confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida, pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida, en tus manos fui un títere, un títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho, en tus manos fui un títere, un títere, un títere yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste todo fue como un sueño muy bello, en el cual yo era un príncipe el castillo en el que tú reinabas era mi corazón, confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida, pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida, en tus manos fui un títere, un títere, un títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho, en tus manos un títere, un títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho, en tus manos un títere, un títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho, en tus manos en los brazos de aquel, y él no soy yo, que coraje no soy, tu conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú, nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, te he regresado a ti, dile fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú, nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti, dile fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, Solo te quiero a ti Adiós, querida esposa Ilusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Comprensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, reina mía, adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces, en el cielo será Que tú puedas amarme como yo Aquí, hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Adiós, culpable fui tal vez Sin razón, pero Dios sabe que nadie Que logró sacarte de mi corazón Adiós, adiós, querida esposa Adiós, abrigo entero Adiós, abrigo entero de mi ser Si aquí en el mundo no pudo ser Que entonces, en el cielo sea Adiós, abrigo entero Que tú puedas amarme como yo Adiós, abrigo entero A ti, hasta la eternidad Adiós, abrigo entero Adiós, abrigo entero Adiós, abrigo entero Abrigo entero Abrigo entero De mi ser Empiezo a sentir Que frío es sin ti Pero entre el miedo El amanecer ¡Gracias! 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 Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar si decía que me quería yo reía por jugar y sucedió, sucedió el dicho tan conocido nadie sabe lo que tiene nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido y sucedió, sucedió el dicho tan conocido nadie sabe lo que tiene nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido ¡Gracias! 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 por tu experiencia por tu inocencia yo te amo yo te amo por esa magia de tus miradas yo te amo no te dejaré yo te cuidaré porque yo te amo porque yo te amo el sol el sol más intenso en el más cálido en el más cálido desierto no se compara con la luz de tu mirada por tu luz por tu luz por tu ternura por tu ternura yo te amo por tu experiencia por tu inocencia yo te amo por esa magia de tu mirada yo te amo no te dejaré yo te cuidaré porque yo te amo no te dejaré tú siempre serás la mujer que soñé que soñé yo te amo yo te amo yo te amo no te dejaré yo te amo